Van a leer las mujeres un poema y ahorita les vamos a ir al otro lado de la calle y los niños van a tirar los lobos con parámetros positivos que ellos y sus papás les ayudaron a escribir. Bueno, para esta ocasión tenemos un poema que estamos celebrando como Maldes Contratallos, entonces este poema se llama de Ser Mamá. Ser mamá, por culpa del azar o de un desliz, cualquier madre puede convertirse en madre. La naturaleza la ha dotado a mansalva del instinto maternal con la finalidad de preservar la especie. Si no fuera por eso, lo que ella haría al ver a esa criatura minúscula, llorona, sería adoptarla. Pero gracias al instinto maternal, la mira embobada, la encuentra preciosa y se dispone a cuidarla gratis hasta que cumpla por lo menos 21 años. Ser madre es considerar que es mucho más noble sonar narices y lavar pañales que terminar los estudios, triunfar en una carrera o mantenerse delgada. Es ejercer la vocación sin descanso, siempre con la cantaleta de que se laven los dientes, se acuesten temprano, saquen buenas notas, no fumen y que se tomen la leche. Es preocuparse de las vacunas, la limpieza de las orejas, los estudios, las palabrotas, los novios y las novias, sin ofenderse cuando la mandan a callar o le tiran la puerta en las narices porque no están en nada. Es quedarse desvelando, esperando a que vuelva la hija de la fiesta y cuando llega hacerse la dormida para no fastidiar. Es sembrar cuando la hija aprende a manejar, anda en moto, se enferma, se enamora o presenta enamorarse y la sacan de las niñas. Es llorar cuando vea a los hijos contentos, apretar los dientes y sonreír cuando los ve sufriendo. Es servir de minera, maestra, chofer, cocinera, lavandera, médico, policía, confesor y mecánico, sin cobrar sueldo alguno. Es entregar su amor y su tiempo, sin esperar que se le agradezcan. Es decir, que sin cosas de la edad, cuando la mandan a volar, madre es alguien que nos quiere y nos cuida y todos los días de su vida. El peor efecto que tienen las madres es que se mueran antes de que uno alcance a retribuirle parte de lo que han hecho. Lo dejamos a un desvalido, culpable e irremisiblemente huérfano. Por suerte hay una sola, porque nadie aguantaría el dolor de perdernos dos veces. I just want to thank everybody for coming. This is a special event for everybody that is a mother that loves their kids. We just want to tell Arpaio that we're not going to stand up for him, that we're not afraid, and that we love more our kids than his hate that he has for us. So, thank you everybody. Gracias a todos por venir. Y como les estaba diciendo, vamos a decir a Arpaio que ya no tenemos miedo y que queremos más a nuestros hijos que el odio que él nos tiene. Gracias. 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 La gallina con su cara, 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 cara. Los pollitos con su pío, 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 pío. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. La, 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 la. Wait a ver! Si te aportes! I Kellisburg! Si te aportes! When I was a little kid I never liked to eat, risk of the few things on this video? What if you went to me, your cat? ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!